Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga que eres Mas en tu caso, por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti yo vivo mas Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Desde ti yo ya he tenido otro bien Y tengo que te quiero porque siempre te deciden Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga que eres Música Música Por ser la mas creida Música Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Música Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Música Desde ti yo ya tenía otro bien Y te dije que quiero es porque siempre te deciden Música 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 Pero quererte jamas Música Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Yo soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro Salía por San Isidro Música Música En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Música Música Paloma ¿Qué andas haciendo Tan solitita? Música Pues si andas buscando Amores Aquí estoy yo Música Paloma Piquito Dios Chiquititita Música Que ganas de darte Un beso De mucho amor Música Decirte Cosas bonitas Junto al oído Música Y hacer que te dé Brinquitos El corazón Música Y deja que el mundo Ruele Siga su marcha Música Así gozaremos Juntos De nuestro amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir Muchos besos de amor Música Que en este mundo No es bueno Vivir sin cariño Y vivir sin amor Música Paloma Que andas haciendo Tan solitita Música Si quieres hacer tu nido Es mi corazón Música Después amarrar tu cuerpo Con estos brazos Música Y al cielo Gritemos Juntos Viva el amor Música Música Déjame que yo te quiera Hacerte sentir Muchos besos De amor Música Que en este mundo No es bueno Vivir sin cariño Y vivir sin amor Música Haremos un homenaje A Sareo Franco Al cantar Con la tristeza Que traigo Me dan ganas De llorar Sin beberla El pobrecito Lo tuvieron Que matar Música A visitar Sus sobrinos Sareo llegó A la prisión Al salir Ya era muy noche Le hicieron La ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron Traición Música Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba Donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo Como siquiera Así es como hasta la fecha Esta desapareció Quizás descansen Sus restos En un panteón Clandestino Diosito que de él Se encargue Así sería Su destino Música La fe que tengo Es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre al reino celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Música Por donde quiera Hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chilpan, cico y te lo lo aman Esa sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Música Arriba, arriba, guerra Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de Guerrero Los debemos recordar Música Voy a cantar un fracaso Que no se supo por qué Música Se mataron los valientes Música José María se dispuso Muchísima ida a su casa Música Ricardo saca a tu treinta Porque conmigo se mata Música Ahí dice Ricardo Hernández José María no hay ventana Música Y que se saca a tu treinta Tirándose una risa Música Música Ahí dice José María No lo tengas a la broma Música Debo a rociar municiones Música Tendieron sus carabinas Música Se oyó la detonación Música Las dos sonaron iguales Parece hacer de un cañón Música Muchos brazos que se han visto Pero no como el pasado Música Música Ahora se matan los hombres al estilo divinado Música Música Los que matan a pie palo Nunca gozan garantía Música Música No habrá otro Ricardo Hernández Ni otro José María Música 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 Que milagro chaparrita Ya hace días que no nos vemos Música Dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos O si no nos escribimos Música Música Voy a cortar una flor De tu huerto más lucido Música Música Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida Para ser correspondido Música Música Si viniera tu mamá y nos hallara platicando Música Le dirías que te debía chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Música Al cortar un mirasol se deladeó la ramita Música Que cosas tiene el amor chaparrita de mi vida Que hasta el sueño se me quita Música Cuando la miro pasar parece que voy con ella Música Parece que veo la luna rodeada de mirasoles Con todita las estrellas Música Música Soy de las piedras más altas donde da temprano el sol Música 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 Adiós mujer por siempre adiós yo ya me voy Música De tus amores yo me voy a retirar Música Música Yo te aseguro y te lo juro por mi Dios Música Que por mi ausencia algún suspiro has de tirar Música Música Si tu te quieres ir conmigo prenda amada Música 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 Mira disponte y vamonos de madrugada Música Muy tempranito antes de que raye el sol Música Música Ese cariño que he propuesto para ti Música Solo la muerte lo borrara en la mansión Música Si alguna vez he estado triste por tu amor Música Porque presiento me juegues una traición Música Todo mi amor lo he depositado en tus manos Música Para que veas la realidad que existe en mi Música Como gaviotas volaremos por los mares Música Y así adorarnos con ardiente frenesí Música 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 Los figueritos ya comienzan a borjear Música En esos árboles sus tiernas melodías Música Se oyen sonar esas campanas del reloj Música Música Mira levantarte no duermas vida mía Música Música En fin amigo ya con esta me despido Música Música Y de recuerdo les dejo mi corazón Música Música Ahora me encuentro en tierras lejos no se en donde Música Por los desprecios de mi querida asunción Música 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 Y también al comandante Y también al comandante que me quiere desarmar Música Música Llegando a sol y un guerrero se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos ya no estimando su vida Quizás sepa el comandante que ya llegó la gallina Música Música Sus amigos le decían Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme No cantarás desvelando Música Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola o saber Música Y el comandante habló Queriendo cortar los males Que rindieran la pistola Creyendo que era un cobarde Contento en Empezio López No le trindó ni a mi padre Música Y me tiraron las pistolas Sin testarse el corazón Y en Empezio lo abrazó Con mucha resolución Los soltos van a morir Dios de quien la venció Música A los primeros palazos La policía le corrió La policía le corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Música Lo echaron a la prisión En Empezio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Y el comandante está muerto Música Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya descanté este corrido De un hombre que no hay comarde Ya mató la gallinita A un gallo de costa grande Música Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido Música De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado Un toro fue su asesino Música Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Música Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día Música En ese rancho Las Palmas El famoso Bravila Música Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón La fiesta se celebraba La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte Todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle delgado Música Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilonjo Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente Música Que tanto tiempo dejó Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Música Ya me voy Ya me despido Por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca podré olvidarte Y nunca podré olvidarte Música Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tú nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle del Grado Camilo Valle del Grado Música 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 Mira como ando mujer Mi bien Tirado a la borrachera y a la perelicia Música Música Solo tu sombra fatal Sombra del mar Música Me sigue por donde quiera Como maldición Música Y por quererte olvidar Música Me tiro a la borrachera y a la perelicia Música Tú Y solo tú Música Ha llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Música Tú Y solo tú Música Rescansa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Música 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 Solo tu sombra fatal Sombra del mar Música Me sigue por donde quiera Sin estimación Música Música Y por quererte olvidar Música Me tiro a la borrachera y a la perelicia Música 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 Tú Y solo tú Música 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 Ha llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Música 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 Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Música Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras Música Música A ellos le pido licencias Pa poderlos escuchar Cuando los ten escuchando Las bandas y grupos mas Me darán tanta alegría Por los de a ellos cantar Música Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Música 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 Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Música Música Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada mas pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Música Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa cantar Pero le hacemos la lucha Música 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 Ingeniero Música Déjenme a la guitarra Acompañamiento por favor Música 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 Me escuché con atención Todos los que están presentes Música Música Le diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Música Música Era un 16 de junio Que fecha tan desgraciada Música Los topó una camioneta Con las luces apagadas Y ahí los que viajaban Sabían que a quien lo buscaban Sabían que a quien lo buscaban Música 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 Era arroz en dos ramiel Humberto y Patricio Ramos Música Música Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban Serán unos calentados Música Música Se agarraron A palazos Se agarraron Frente a frente Música A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron Tres calentaron Voy juntitos Voy juntitos Sobre el puente Música 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 Rosendo Después Vecían Con dolor Y sentimientos Música Música Ya mataron A Patricio Eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir contento Música Rosendo se devolvió Con ganas de emparejar Música Pero le tocó un disparo Que puso punto final Lo llevaron A Acapulco Música Falleció en el hospital Música Música Cuando estaba en el hospital Estaba bien recordado Música Música Una enfermedad fatal Tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar El gobierno había pagado Música Cuando ochento estaba bueno Era un hombre de valor Música Música Pero ahora es año herido Aprovechan la ocasión No hay que vivir convencidos Que el más amigo es traidor Música Ya con esta me despido Me despido para siempre Música Música Adiós todos mis amigos Si les veo un gallo valiente Se van a acordar de mi Cuando pasen por el puente Música 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 Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena Música Su resignación Su resignación les pido Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Música Josué vivía en la aurora Su novia en campo morado Música Música Pero el diablo nunca duerme Música Porque aquí pasó algo raro Música Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó Música No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Como no quería problemas Con sus suegros Con sus suegros se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día doce de septiembre Dos mil cuatro Fue un domingo Música Él bajó a campo morado Con su niño Y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios Música De su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Música Tu adicción por las mujeres Música Te llegó a perder la vida En vida no demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música 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 Ya viene amaneciendo la luz ya nos alumbra Música Música Para de avisar Música ¿A dónde está mi amada? Música Música Levántate Música No seas ingrata Música Música Mira el que te ama Música Acostadita en tu cama Música Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Música 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 Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Música Música Yo quiero encontrar Música Música A la que quiero tanto Música 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 Compréndeme Música Música Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Las flores de tu florero Son como tu desbonita Pero que bonito huele En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huele Primero compre florero Y después lo llene de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Mataron a la paloma Que te llevaba Que te llevaba el recado Por eso luego pensaste Que yo te había abandonado En él te contaba todo Te pedían que regresaras Que perdonaras mis faltas Y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar El recado se quedó En el tico de una loma En el tico de una loma Ahí prietita querida Mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar A la orilla de una playa Una sombra negra vi Yo me retiraba de ella Y ella se acercaba a mí Caballero, caballero Que anda haciendo por aquí Ando en buscas de mi esposa Que hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos La alumbraron a ella y Cásate esposo querido Cásate no andes así La primera hija que tengas Le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron Sácalos a divertir Nómbrame cuando le sabes Pa' que te acuerdes de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que dejó antes de morir Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el burón Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Que sin duda con él Me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco rengones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Ella dice que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Que palabras tan crueles leí Que manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Y que te cuesta en el fondo Estoy perdido sin esperanzas, sin esperanzas de tu querer Yo que te quiero con toda el alma y tú me quieres con tu deber Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Yo ya no quiero más tus desprecios, así me matas sin compasión Si me marchara lejos muy lejos A donde nunca me oílas hablar Solo me llevo mis sufrimientos que tal vez nunca podré olvidar Mejor me dieras mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Yo ya no quiero más tus desprecios, así me matas sin compasión Música No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Ay, en mi león guanajuato, la vida no vale nada Música El Cristo de su montaña, el cerro del cubinete Consuelo de los que sufren Y adoración de la gente El Cristo de su montaña, el cerro del cubinete El Cristo de su montaña, el cerro del cubinete Camino de Santa Rosa, que pasas por tantos pueblos Que pasas por Salamanca, que ahí me llega el recuerdo Vete rodeando veredas, no pasas por que me muero Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita, se ve Dolores Hidalgo Hoy me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado Música Margarita, Margarita No te subas tan arriba, que las hojas en el árbol No duran toda la vida Música Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tienes, lucero de la mañana Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De vera Margarita, que llorando está Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De vera Margarita, que llorando está Te voy a comprar chinelas y un vestido muy bonito Para que bailes la polga al estilo Tlacuachito Desde aquí te estoy mirando cara a cara frente a frente Pero no eres pa' decirme chiquitito vente, vente Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De vera Margarita, que llorando está Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De vera Margarita, que llorando está Quien fuera el buque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi yo por vez primera, niña hechicera, me enamoré Por tus ojitos chinos y bellos, que yo por ellos me moriré Quien te besara tus lindos labios que son de azúcar y son de miel Aquí en mi mente llevo grabada la imagen bella de esa mujer Tú me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Que me amaría sinceramente sin separarnos nunca los dos Tú me juraste un dichoso día Tú me juraste un dichoso día Que me amarías a mí nomás Que me amaría sinceramente sin separarnos nunca jamás Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Pa' que las cantes con tu boquita Que me amaría sinceramente sin separarnos nunca jamás Pa' que las cantes con tu boquita Pa' que las cantes con tu boquita Pa' que las cantes con tu boquita Que no me quieran desconocer Que por los campos donde yo vivo Pues algún día me irán a ver A mí me han dicho que en tierra ajena Se encuentran buenos amigos Como no quieren que me dé la pena Si ni los he conocido A sus terrenos vine a pasear Vine a pasar esta temporada Si ustedes quieren yo los invito Al rumbo de mi cañal Solo cantando y oyendo cantar Disciparé mi pasión Pues solo así se podrían borrar Ni discos de corazón Apasionado canta un amigo Que estando al caído Le den la mano Que no me traten como frastero Que también soy mexicano Audio jungle 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 Audio Audio Uriah Chambi Uriah Chambi Uriah Chambi Audio Jungle Uriah Chambi 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 ¡Suscríbete al canal!